... Una triste realidad que viven muchos trabajadores a partir de patronales buitres que los tiran a la calle como si fuesen material descartable y en este caso estamos hablando en particular de la patronal de Donnelley y de la patronal de Lear que Donnelley es la gráfica número uno a nivel mundial Lear es una de las 500 firmas más importantes del mundo factura 16 mil millones de dólares, la mitad de lo que tiene el Tesoro Argentino nosotros estamos diciendo que no hay buitres y buitres son todos buitres y en este momento están queriendo dejar a los trabajadores en la calle que se están organizando por eso nosotros somos estudiantes que nos tocó vivir otro momento yo era más chico cuando fines de los 90, principios del 2001 no queremos que se vuelvan a repetir esas imágenes no queremos que la solución a una crisis sea desocupación y familia en la calle nosotros como estudiantes secundarios, universitarios, terciarios vinimos porque ya hemos visto en los 90 a nuestras familias en las calles y creemos, o sea, fundamental que nosotros como estudiantes que vamos a ser futuros trabajadores jóvenes apoyemos esta lucha porque son 200 familias que están quedando en la calle mientras se le paga los fondos buitres viene una empresa buitre como Lear, Yankee despide, deja 200 familias en las calles y son 200 despidos totalmente injustos entonces nosotros como estudiantes vinimos a movilizarnos a presentar nuestra mayor solidaridad son obreros que independientemente de lo que pase están en la calle y tienen que seguir comiendo mientras luchan por su reincorporación viene una empresa yankee, buitre desde afuera se roba nuestra plata, deja 200 familias en las calles y nosotros no nos podemos quedar quietos